La selección Colombia vuelve a la acción en el Mundial Femenino Sub-20 para jugar su llave de octavo de final del torneo ante Corea del Sur en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. El equipo dirigido por Carlos Paniagua llega a este encuentro luego de quedar primero en el grupo A y con puntaje perfecto tras vencer a Australia, Camerún en Bogotá y México en Medellín. Colombia apunta a jugar con el once de gala que ha puesto en el torneo y espera a última hora a Junaira López que recibió un duro golpe ante México que le provocó un trauma craneoencefálico leve. Vale señalar que se espera que el Estadio Pascual Guerrero esté completamente lleno para recibir a la selección que de clasificar se medirá al ganador entre Francia y Países Bajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!